Un, dos, tres, sí Quiero que me escuches ahora Hoy tengo que decirte algunas cosas Es que el tiempo siento que se me agota Quiero vivir contigo hasta la hora de morir Me das puertas para vivir Hasta la hora de morir Me das puertas para vivir La gente que ambulan Por los centros comerciales En los ataques y en los bares Mientras tú y yo nos amamos Hasta la hora de morir Me das puertas para vivir Hasta la hora de morir Me das puertas para vivir Nunca perderás sentido Si no te alejas de mí Yo no creo en el destino Yo solo creo en ti Hasta la hora de morir Hasta la hora de morir La gente que apura A pobres centros comerciales En los ataques y en los bares Mientras tú y yo nos amamos Mientras tú y yo nos amamos Hasta la hora de morir Me das puertas para vivir Tú me amas a sentir real 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 Por tú me amas a sentir real ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!